En este vídeo les mostraré el proceso de replanteo con una estación total Trimble usando el software de Trimble Access. Este software lo podemos encontrar tanto en estaciones de Trimble mecánicas como estaciones servo o robótica. Primero debemos tener la estación, el trabajo previamente creado y la estación orientada. Para eso nos vamos a la opción de replanteo ya con estas condiciones creadas en el software de Trimble Access. En la parte de replanteo podemos seleccionar entre replantear puntos, líneas, arcos, alineaciones, MDT que son modelos de terreno o elevaciones. En este caso vamos a seleccionar puntos. En los puntos vamos a añadir en la lista para crear una pequeña programación de los puntos a replantear. Vamos a seleccionar de la lista, tenemos la opción de seleccionar todos los puntos que están dentro del trabajo. Seleccionamos los puntos, en este caso vamos a seleccionar el 12 y el 13. Una vez ya seleccionado le damos añadir, seleccionamos el primer punto de la lista que queremos replantear y le damos replantear. En mi caso estoy usando una estación de la serie S, así que la estación se mueve sola. Si fuera una mecánica nos indicaría cómo hacerlo para llegar a la línea de cero, o sea, para poner sobre la línea. Vemos acá la flecha que indica que falta echar hacia adentro, o sea, básicamente mover el prisma más lejos de nosotros y las líneas que diga que están fijos en la línea. Antes del nombre del punto vemos las precisiones, estas son las diferencias, el nombre del punto de replanteo va a ser el último de la secuencia y el código va a ser el nombre del punto replanteado. Vamos a almacenar y nos salta el siguiente punto. En el siguiente punto seleccionamos, pero antes vamos a hacer un cambio de la altura del prisma. En este caso de dos y medio, vamos a editarlo a dos metros. Esto sería simulando una condición del campo regular donde tengo que editar la altura del prisma. Saltamos esa altura y le damos replantear. En mi caso, vuelvo a repito, el instrumento de la serie S hace que se mueve sola y se ubica la línea. El prisma puesto sobre el punto, ya estamos listos para aceptar. Vemos los resultados de replanteo, los deltas y el nombre del punto y el código correspondiente. Vamos a almacenar y eso sería todo por la parte de replanteo. Solamente hay que darle escape y le damos medir, finalizar levantamiento convencional para ya sea cambiar, hacer un cambio de estación o finalizar el levantamiento por completo. Espero que el video les sea de utilidad y saludos.